Seguimos en Cuerpos Especiales y hoy han venido a vernos unos viejos amigos de este programa. Tienen nuevo disco y nos van a contar cositas sobre él. Óscar Arón y Vicente de Barry Brava. Buenos días. Damos gracias a Beyoncé por habernos traído. Estamos encantados. Por supuesto a Beyoncé, siempre por delante. Chicos, antes de empezar con la entrevista canónica, como siempre que sabéis que nosotros somos periodistas y vamos fieles a la actualidad y a los nuevos discos, pero tenemos buenas noticias para vosotros. Claro, porque pasa algo. Es la primera vez que estáis en este estudio de Cuerpos Especiales, pero la quinta que venís al programa, lo cual quiere decir que estoy poniéndole un sello a algo que es para vosotros, que es vuestro pasaporte de Cuerpos Especiales. Se lo diaron. Qué sueldo de la Navilla. Y no solo eso, sino que tener los cinco sellos en el pasaporte de Cuerpos Especiales os da derecho a... ¡Una taquilla en el programa! ¡Dejame la taquilla! Hay que escoger. Solo quedan cuatro. Quedan esa y esa... ¡No, quedan tres! No, quedan cuatro, quedan cuatro. Perdón, perdón, no sé contar. Oscar, ¿quieres debajo de Abraham Mateo que te gusta? ¿O Roberto Leal? O sea, tenéis al lado de Roberto Leal, debajo de Abraham Mateo, o bien... Me gustan todos, sí. Debajo de Zahara, también tenéis a 21. O sea, podéis escoger. Podéis elegir el sitio que queréis. Pero lo haremos en la pausa, lo haremos en la pausa. En la pausa os dejamos que la customicéis y hagáis lo que queráis. Y te pongáis cositas y tal. Pero ahora, toca lo que toca. Porque hoy venís, porque acabáis de estrenar vuestro sexto disco de estudio, ¡Sarirop! Vale, chicos, habéis contado que esto nace de un tarareo. Tuvisteis que tararear mucho hasta llegar a Sarirop. No, fue la primera. ¿Ah, sí? Fue el primer tarareo, sí. ¿En serio? Sí. Y no sabemos cómo se iba a llamar la canción. Y dijimos, pues Sarirop. Y luego con el disco pasó lo mismo. ¿Y cómo llamamos al disco? Joder, Sarirop. Qué fácil ha sido, ¿verdad? La verdad que sí. La verdad que todo viene rodado. Hay veces que la música está ahí, las ideas están ahí en el aire. Hay que cogerlas. Y ya está. Me ha gustado mucho como, a ver, ¿para qué no vamos a complicar si Sarirop está increíble? Y somos víctimas de lo que el destino musical quiera. Lo peor es que aún así nos complicamos. Nos tiramos durante semanas y meses pensando y ya, pero ya estaba al principio. Estaba ya. El problema es no confiar en el primer impulso. Hay que confiar siempre. Y eso es. Os pasa lo típico, ¿no? Que es la primera idea que tenías y luego te tiras un mes pensando otros nombres y no vale ninguno. Sí, es una de esas cosas que piensas que ya has aprendido con el paso de los años y no, sigue sucediendo. Sigue cayendo los mismos errores. Chicos, como no podía ser de otra forma, es un disco para bailar. Hay baile para la discoteca, para un festival, para el parking, para la casa de un colega, para la calle. ¿Cuál es el sitio más raro que vosotros sepáis en el que se ha bailado Barry Brava? Tipo, en la cola de un mercadona, en el baño de un after. En un tanatorio. ¿Qué? ¿En un tanatorio? En un tanatorio siempre está bien poner un poquito de música. ¿Te ha pasado eso? Sí, una vez fui al enterro de un amigo y justo estábamos con una canción y se la enseñé justo en el tanatorio y hubo un poquito de movimiento. Un poco de dancing, dancing final. Pero dancing de los vivos, no... Los vivos, claro. Bueno, no miren la caja. Claro, porque de repente no te imaginas que sea como un leve movimiento. Imagínate que mueve el dedo meñique del pie un poco. Bueno, pues me voy corriendo. No, no estoy hoy. Antes de publicar el disco habéis enseñado ya unos cuantos adelantos, como el último festival que cantáis con Beli Basarte. Hay estragado tanto, 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 por ver en un cartel tu nombre arriba. Del 0 al 10, ¿cómo delegado está el nombre de Barry Brava a los festivales? Pues mucho, sí, yo diría un 10. Es que estamos en los festivales, desde que arrancamos con Barry, del primer año estamos ya metidos en festivales y además que nos encanta estar ahí, ver a colegas. Es vuestro sexto álbum, ¿estáis cada día más cerca de hacer Barry Brava con orquesta? Pues te estás invitada el 13 de diciembre a venir a Orihuela, si quieres, al Teatro Circo de Orihuela a ver a la Sinfónica tocando nuestras canciones. Sí, perdón, perdón, el 13 de diciembre a Orihuela. Estamos en Orihuela tocando con la Sinfónica a Orihuela en nuestras canciones. ¿Qué? Es la primera vez que la anunciamos. No se ha anunciado. No se ha anunciado y no se podía anunciar, así que bienvenidas a otro mito de patas. Discúlpame, un segundo. Espera, espera, esto ha ocurrido de verdad. No, no he dicho nada, sacándome de aquí. Me está sudando el bigote. Poneme el micro pequeño. No pasa nada porque solo es un programa en directo, no hay problema. Me estás diciendo que yo he tirado como un triple desde mitad del campo y le he acertado. Sí, 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 es que no está ni anunciado y nada. Estuvimos escuchando arreglos el otro día y es una pasada. Pero qué guay, ¿no? Sí, muy bien. Oye, exclusiva gorda. Perdona, exclusiva, de verdad. Exclusiva. La exclusiva más gorda que nos han dado en Cuerpos Sociales, ¿qué voy a decir? Lo voy a empezar a hacer con todo el mundo. ¿Es verdad que vas a cantar con Julio Iglesias? Pues no te lo vas a querer. Julio no, ¿verdad? Qué fuerte. Brujería, brujería, sí, total. Oye, pero enhorabuena y cómo va, bueno, no sé si puedo preguntar cómo va a ser ni nada porque claro, teniendo en cuenta que esto era secretísimo. Bastante habéis dicho ya, ¿no? La cara de Aarón es como... A mí no me preguntes, yo ya he hecho lo suficiente mal. Vale, vale, si queréis seguimos con la entrevista, aunque ya hemos tenido una exclusiva y es lo que queríamos de vosotros. Pero bueno, vale. ¿Tenéis más colaboraciones en el disco aparte de la de Beri Bastarte, que es, entiendo que, a mi guinchi? Sí, hemos colaborado con Anne de Kingdom, que es una banda aquí de Madrid que se está curando un montón y está cada vez más fuertes y haciendo más cosas, más bolos y tal. Javier Amena. Javier Amena. Que nos hace mucha ilusión, que estuvimos también con ella en el Benidorm Fest. Cumi Nerva. Cumi Nerva. Diva de los 90. Que nos hace una ilusión brutal. Que nos hizo así, sí. María de Juan. Que no se nos olvida, por Dios. Sí, sí. Sí, sí. A ver, es que tenéis más colaboraciones, casi que canciones solos. ¿Os os gusta más colaborar? Sí. ¿No le habíamos hecho una chica? Sí. Somos una banda, o sea, somos una banda de la que es muy fácil decirle que no, por algún motivo. ¿Sí? Sí. Y somos muy majos, muy divertidos, pero la gente dice, no. Y en cambio, esta vez, se han alineado los astros y aparte de la Sinfónica, también un montón de chicas han dicho que querían cantar con nosotros. Ha sido un placer, porque además, que sean todos voces femeninas, nos hace mucha ilusión y ha quedado un... Pues perdóname, pero creo que tenemos un mensajito para vosotros. Por favor, J. Pomelo. Hola, Eva. Hola, Nacho. Hola a todos los oyentes de Cuerpos Especiales. Soy Kao Minerva y me gustaría que mis amigos de Barri Baraba, que están hoy ahí, contaran alguna anécdota divertida. Yo solamente voy a dejar una pista. ¿Qué es lo que pasó en el estudio con una cosa así como blanduzca, color rosácea, que cabe en una mano? A ver, a ver si se atreven a contarlo. ¡Hasta luego! Ah, ostras. Ah, vale. Sí, pero lo... Vale, vamos a hacer una cosa mientras lo pensáis. Vamos a dejaros un segundito para que lo penséis. Vamos a escuchar Georgina con Cristiano de Barri Brava y ahora volvemos con la anécdotilla de Barri Brava. Seguimos en Cuerpos Especiales con unas personas que te ponen a bailar incluso aunque tú no quieras. ¡Barri Brava! La anécdota que nos tenéis que contar. Pues mira, esto es que Tato La Torre, productor de nuestro disco, ya había trabajado anteriormente en los 90 con Kumi Nerva y habían tenido esta misma anécdota que vamos a contar ahora. Y Minerva ya se preocupó de volver a repetir esa anécdota años después. Vale. Y es en mitad de la grabación, introdujo sus manos en sus pechos y sacó unas prótesis mamarias y se ha tirado a la cara Tato, al productor. Se la tiró al productor en la cara. Perdona, ¿Kumi Nerva está lanzando pechos? Sí, sí. Hizo pechos fuera. Hizo pechos. Hizo pechis. Hizo pechis. De repente. De repente, nosotros no conocíamos a Kumi Nerva, estamos ahí grabando a jueves. Pero se os pegó Tetazo vosotros o solo fue a Tato. No, solo a Tato. Tato, Tetazo a Tato. Tetazo a Tato, o sea, una redundancia, Tato a Tetazo. Pues oye, esperemos que venga al programa por lo que pueda pasar, a ver, porque igual un Tetazo en la cara siempre te pavila a las 9 de la mañana, cosas como son. Vamos a hablar de la girita porque se opieren muchísimas fechas. ¿Qué es lo mejor de girar y lo peor? Vicente. Lo mejor, lo mejor, pues lo mejor, sin ninguna duda, es contarnos con nuestros amigos, que somos los que estamos aquí, más nuestro equipo, que es maravilloso. Y lo peor, pues carretera, pero al final ya estamos acostumbrados. Nos hemos puesto ahora una tele dentro de la furgo con una Play y la verdad que lo llevamos mucho mejor. Hombre, con tele y vídeo, con sola en la furgoneta, te dará pena llegar. Sí, nos hemos dado cuenta 15 años después, pero bien. A ver, vosotros ya estáis para minibus, para tener como una camita así, para que uno se tumbe, los otros juegan, ¿no? Sí, nos está llamando viejos aquí en directo. ¿Otra vez? Lo digo por lo de... ¿Te parece bien o que uno... No, no, no me tires esa salida hacia la coruña porque yo te he dicho esto. Yo lo que estoy diciendo es que como grupo consolidado después de seis discos de estudio y una actuación con una simpónica. Era un halago, pero no me había dado cuenta. Creo que como que ya estáis para minibus con UVB de Barry Brava. Claro, o sea, no era por viejo, era por experimentado. Vale, vale. Que a veces asocia la experiencia con la vejez y la vejez solamente lo único que te trae son buenas experiencias. Estoy totalmente de acuerdo. Y dicho esto, que no sé cómo lo acabo de decir, vamos a decir las fechas. 18 de octubre en Goethe, en Bilbao. 19 de octubre en Santander. 15 de noviembre en Pamplona. 16 de noviembre en Toledo. Y más fechas que cerráis el 1 de febrero en Madrid. Madrid. ¿Dónde vais a actuar en Madrid? Creo que es la VAT. Porque es que como va cambiando de nombre de dos por tres, yo me lío un poco. Entonces, sé que está en... ¿El qué? La Paki. ¿La Paki? Es una producción de ocho y medio. Vamos a decir más números. Dicen por aquí que no. Vamos a publicar más todas. A ver, el 0,8 y medio. Sí, sí, sí. Como banca, esta cosa hay cambiando. Sí, pues en Madrid. Vamos a estar en Madrid. Claro, es lo divertido. No sabemos dónde es. Es como un escape room que se encuentre. Sí, eso es. Con tantos discos ya, ¿qué hacéis antes de un concierto? ¿Os toca, lo pasáis mal para elegir canciones o vais a acabar haciendo conciertos de cuatro horas? Se suelen elegir antes y prácticamente toquemos las que más le gusta a la gente y eso no suele cambiar de año en año. Entonces, sumamos el disco nuevo a lo que tenemos y para adelante. Somos bastante previsibles, pero muy divertidos. Bueno, ¿tenéis sorpresas para los espectáculos? ¿Os vais a hacer algo nuevo así como un cañón que catapulta a alguno de vosotros o algo así? Pues mira, lo que vamos a hacer seguramente es, seguramente no, lo que vamos a hacer es hacer una especie de festival en cada concierto. Entonces daremos una consumición a la entrada del concierto, damos unos regalos, hay DJs antes, hay DJs después. Entonces va a ser una especie de festival de fiesta de cuatro horas cada concierto donde la gente se va a pasar increíble cada vez que venga. Porque los barrios no podemos hacer solamente un concierto sin más, tenemos que hacer algo especial y va a ser esto. Pero está guapísimo. Experiencia inmersiva. Experiencia inmersiva. Te voy a explicarlo, la verdad. Lo explicas muy bien, tío. Yo no lo voy a explicar mejor. Lo puedo volver a decir si queréis, pero creo que es tomar tiempo. No, no, está bien. No, no, exactamente que es una experiencia inmersiva a un festival, aunque sea en una sala, en la sala que sea. O sea, en la sala que sea tú sabes que te vas a llevar un festival de barrio y barabá. Sí, es como nuestro club, Sariot. Es como el club que va a... Me gusta, me gusta, me gusta. O sea, creo que, saludo Vicente, el resto tenéis como una idea bastante guay de lo que son los proyectos. Es imposible añadir nada más, la verdad. Chicos, cuando viajáis, vosotros sois de robar en los hoteles. Quiero decir, robar lo que canónicamente se puede robar. Las cosas robables. No la tele. No llevaste la cama, ¿no? Claro, no, de repente... El edredón, por ejemplo, no. No, no, o sea, me refiero como las amenities estas que dices, tú tienes 50.000, pero aún así te las sigues llevando, pues porque te las puedes llevar. Pues sí, la verdad, de vez en cuando sí. Sí. Y de jabón, un poco de lotion. Hubo una época que éramos más de romper cosas. ¿En serio? ¿Habéis dejado habitaciones de hotel destrozadas? Sí, lo que pasa es que Oscar tuvo una época un poquito así, más destructora. Lo que pasa es que le gustaba hacerlo en las habitaciones que no eran las suyas. Entonces, cuando acababa así, iba a dormir a las suyas. Eso es. Y entonces yo dormía entre cristales... La habitación llena de vidrios donde vas a dormir, por lo mejor que... Claro, es verdad, que poco se habla de la persona que acoge la fiesta en su habitación sin quererlo. O sea, que de repente te hacen como una ocupación. Y tú tienes que asumir que la gente no se va a ir. Entendemos que suele ser... Desocupa fiesta. Ahí hay una vía de trabajo... Tienes la habitación, Aarón, entiendo. Sí, porque yo soy el que siempre se va a dormir primero, entonces, para hacerme terrorismo. Claro, para que no te duermas. Para que no te duermas. Lo hacen por tu bien. La fiesta por castigo, ¿eh? Eso es un poco... Oye, tenemos un jueguecito, ¿verdad, Jota? Tenemos un jueguecito. Vamos a pasarlo bien, que es algo que han venido los chicos de Barri Brava. Mira, vamos a terminar aprovechando el origen de Saridob, que ha salido tarareando. Bueno, pues vamos a competir a puro tarareo. Tenemos dos equipos. Lo primero, ¿vale? En uno vais a estar Óscar, Vicente y Eva. Así que vais a ganar, porque Eva siempre gana. Los competitivos. Los vamos a llamar los enfermos de la competencia. Equipo Muerte. Ojo que yo sí leo. Equipo Muerte. Y luego están Aron y Nacho, que son el equipo, lo importante es participar. Pero... Pues perdóname, los mejores. Aron también es competitivo, ¿eh? Ojo, pues ahora va a haber rivalidad. O sea, claro, lo que pasa es que por contra tiene a Nacho, que es una rémora. Ya, es verdad que sí. Vale, chicos. La verdad es que es un cojín de los sofás. Tenemos dos goles en la mesa con papelitos, ¿vale? En uno hay canciones que vais a tener que tararear, pero en el otro hay un hándicap, un obstáculo, un poco una traba para que no sea tan fácil tararearla, ¿vale? Entonces, cogéis dos papeles, uno de cada bol, empezamos cogiendo Nacho. Empecé yo, venga, cojo un papel de un bol y otro del otro y en uno está la canción. Por supuesto la canción, no se puede decir. Eso es. Y el hándicap sí, entiendo. El hándicap sí. Y tenemos que tararearla en un tono muy grave, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, ¿cuándo empezamos? A ver, tres, venga. Una, dos y tres. Y ya está, yo la tengo. ¿Sí? Es el Lala de Masiel. Vale, pero claro, es que le ha tocado una canción que es un tarareo. Claro. Es muy fácil, este punto no vale. ¿Por qué? Este punto no vale, porque esa canción es un tarareo. Ya, pero qué culpa tengo yo y no he montado el juego. Sí que es competitivo, ¿eh? Es verdad. Anulo este punto. Uf, cero, cero. Ala, qué fuerte. No me parece bien. Venga, toca a vosotros. A ver, no te mal perder, yo aviso. A ver, no te mal perder. Sí, sí. Le vais a tener girado toda la promo, ya verás. Vale, tenemos la canción y ahora tenemos el hándicap que es tararear diciendo solo Sarirov. Muy fácil. Cuando queráis, chicos. Sí. Venga, una, dos y tres. Sarirov. Perdiirov. No, iba a empezar. Y iba a empezar por el... Sarirov. Sarisari, sarisari, sarirov. Sarirov. Sarirov, sarirov, sarirov. Sarirov, sarirov, sarirov. Sarirov, sarirov, sarirov. Sarirov, sarirov, sarirov. Sarirov, sarirov. Es la... Sarirov, sarirov. Karol G. Claro. Es que si no la queréis adivinar, no es culpa de nosotros. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? No sé dónde empieza el título y acaba la canción. Ha ganado el equipo, lo importante es participar. ¿Quién ha ganado? Bueno, todo. Ya nadie ha ganado la canción. Pero hemos adivinado todos. El otro lo hemos anulado. ¿Quién ha ganado? Los oyentes. Nosotros. Yo ya no puedo más. ¿Quién fue un competimiento? Es un cojín del sofá. Barrio, muchísimas gracias por venir a presentar Sarirov. Bueno, chicos, es que siempre es un placer. Veníos cuando tengáis que presentarlo de la filarmónica. Vale. Venís a presentarlo también y esas cosas. Recordad que tenéis una taquilla que ahora nos tenéis que firmar. O sea, que podéis dejar lo que queráis ahí. Muchísimas gracias, chicos. Hemos traído una cosa muy chula. ¿Sí? ¿Habéis laído? A ver, vamos a... Parece un picadillo, pero... Pero eso se pesa como un chiquillo, ¿eso qué es? ¿Habéis traído un regalo envuelto en papel al barrio? Es que ahora le da... Por favor, esto es cutrísimo que habéis estado aquí. Esto es que cuando estuvimos tocando en el Vivo Latino, en el hotel, había esta figurita que a nosotros se nos metió en la cabeza que tenemos que salvar de aquella vitrina en la que estaba encerrado. ¡Uy, qué guapo! Se nos metió a paranoia y es nuestra mascota. Y ahora cada semana se lo lleva una persona del staff y la... ¡Pero es guapísima! Y es Goyita, tiene nuestro... Y qué mejor sitio que estuviera aquí con vosotros. ¡Ay, Jolín! ¡Muchísimas gracias! ¡Jolín! Mirad lo que se vea bien en cámara. Pues mira, ahora lo vamos a meter en la taquilla. Barry Brava, muchísimas gracias por este pedazo de regalo. Os volved cuando queráis, de verdad. O sea, lo digo sin cero ironía. Me gusta muchísimo, de verdad. Y nosotros nada, nos escuchamos en un minuto.